Hoy decidí volver a ti Ya no quiero desobedecer Quiero escuchar tu voz de amor Lo que tú me digas es mejor Tu gracia hoy me alcanzó Tu amor Jesús me encontró Y hoy estoy aquí para seguirte Quiero ser más valiente Compartir tu verdad Y decirle a la gente que tú eres real Cambia mi rumbo Enseñame a amarte más Dame hoy un nuevo corazón Para salir a compartir Tu mensaje en mi generación Tu gracia hoy me alcanzó Tu amor Jesús me encontró Yo hoy estoy aquí para seguirte Quiero ser más valiente Compartir tu verdad Y decirle a la gente que tú eres real Cambia mi rumbo Vive, vive, muestra, muestra Que Cristo es real Dile, dile al mundo Que Cristo volverá Vamos, vamos, juntos Ya no dudes más Ya no dudes más Cámbia de rumbo Tu gracia hoy me alcanzó Tu amor Jesús me encontró Yo hoy estoy aquí para seguirte Que no ser más valiente Compartir tu verdad Y decirle a la gente que tú eres real Cambia mi rumbo Cambia mi rumbo Cambia mi rumbo Cambia mi rumbo Gracias por ver el video.